¡Masiva movilización de padres de familia del municipio de Cochabamba llegó hasta la alcaldía para exigir a las autoridades se garantice la dotación completa e ininterrumpida del desayuno escolar para los más de 173 mil estudiantes. Lamentablemente el gobierno municipal está sufriendo una crisis como nunca en la historia pero eso no quiere decir que tenemos que jugar con la salud de nuestros hijos. Más de 45 días con desayuno incompleto no sabemos qué va a pasar ahora con el presupuesto porque está presupuestado para toda la gestión 2017 cómo se irá a resalcir ese daño, eso es lo que queremos saber queremos entrar a la mesa de diálogo para nosotros ver y estar de acuerdo e informar también a nuestras bases a los acuerdos que vamos a llegar. Molestos los padres de familia indicaron que es importante para sus hijos e hijas la dotación del desayuno escolar para complementar su alimentación y que se perjudicaron los días que no recibieron la relación sólida del mismo. Lamentablemente molestos, indignados por la situación que se nos da hace varios meses que no recibimos la relación sólida y la verdad que es molestoso, sabiendo que ya íbamos a salir en manifestaciones y marchas nos han dado la relación sólida pero solamente sabemos que es momentáneo entonces queremos cosas concretas. Sí, la verdad sí, ha demorado mucho pero es un perjuicio para los niños por eso es ahora la marcha y el reclamo justo y muchos padres no alcanzan a darles el desayuno en sus casas es por eso, que por favor pedimos que siempre haya respaldo. Todos los papás, todos los papás sabemos muchas veces vamos a trabajar y no nos alcanza digamos el tiempo muchas veces de desayuno entonces estamos confiados que sí, sí hijo te van a dar un desayuno en la escuela y no pasa eso, muchos a veces se van sin desayuno. Asimismo la Junta de Padres de Familia exige al gobierno municipal cumplir con otras competencias como la dotación de material didáctico, de limpieza y el mantenimiento de las unidades educativas. No solamente es el tema desayuno escolar, el tema también parte de que se sigue sacando plata del padre de familia para comprar material de escritorio, material de aseo que hasta el día de hoy la alcaldía no ha provisto estamos a medio año en el mes de junio terminando ya y entrando a la vacación y no tenemos una sola hoja, un solo lapicero para poder, nosotros seguimos solventando nuestras direcciones de las unidades educativas.